305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, ahí tiene, por cierto, la revista Gerencia para Todos. Pueden verla a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter gratuitamente. Esta revista tiene artículos gerenciales resumidos y muchísima información de lectura rápida. También nos han pedido a través de nuestras redes sociales que expliquemos con poquito de más detalle los servicios que tiene Gerencia para Todos en cuanto al mercadeo digital, digital marketing. Y vamos a verlo a continuación. Vamos a hacer un vuelo a través de los servicios que tiene Gerencia para Todos, para ustedes, referidos al marketing digital, a la transformación digital. Adelante. Fíjense, nosotros tenemos un conjunto de servicios, sobre todo en lo que constituye la estrategia y las tácticas para usar el marketing digital, las redes sociales, de una manera diferente, sencilla y, por supuesto, planificada. Esto es muy importante porque muchas personas quieren utilizar las redes sociales y el digital marketing de una manera eficaz, pero no tienen el conocimiento. Entonces, tenemos varios puntos que tocar en cuanto a esto. Por ejemplo, la estrategia de contenido, el call to action, es decir, la forma en que vamos a llamar a nuestros clientes para que ejecuten una acción, por ejemplo, de compra. Puede ocurrir que tengamos un landing page para que esas personas lleguen ahí y finalmente hagan la compra. En cuanto a los servicios de estrategia y tácticas, como ya indicamos, la gerencia del contenido, el diseño y desarrollo de las redes sociales, las páginas web, el tema de la transformación digital. Muchas empresas exitosas o emprendedores pequeños quieren transformarse digitalmente para aprovechar todas estas fuerzas. y dentro de esos servicios tenemos, especialmente hacemos énfasis en el desarrollo del contenido, de artículos, los blogs, los business plan, los servicios, el uso del video y, por supuesto, el contenido que deben tener las páginas web para que sean atractivas y eficaces. Esto es muy importante, que desarrollemos un contenido que sea útil para todos, sobre todo a los grupos a los que vamos. Después tenemos el tema que corresponde al diseño, al desarrollo del diseño y ahí podemos ver que podemos optimizar la conversión, es decir, las personas que entran a cualquiera de nuestras redes sociales o páginas web se conviertan en clientes. Crear un diseño de la página web o de las redes sociales que sea, que dé respuestas. Por supuesto, contemplando los servicios de hosting y contemplando la velocidad, la optimización de estos servicios. En cuanto a la estrategia de Pay Per Click, es decir, nosotros podemos utilizar publicidad pagada en las diferentes redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Yelp, en eBay, en Amazon, utilizando AdWords también, Facebook y esto basado en lo que ya dijimos, tenemos un contenido adecuado, atractivo y teniendo una estrategia adecuada. También en cuanto a la optimización de los motores de búsqueda. Podemos hacer un backlink audit, una auditoría, para generar un e-business. También internacionalizar, geolocalizar o nacionalizar esa búsqueda en la que va a aparecer nuestro servicio o nuestro emprendimiento. Y también, algo muy importante, es la gerencia de nuestra reputación digital. Esa reputación puede ser personal, puede ser pública, puede referirse a la reputación de nuestro negocio, de nuestra marca, de nuestros servicios, inclusive la reputación política. Muy importante, en estos días, por cierto, de campañas electorales. La reputación es un tema fundamental en redes sociales y en el mundo digital. Por eso, este conjunto de servicios en social media, en optimización de motores de búsqueda, en reputación, en la transformación digital y en el, por supuesto, el marketing plan, el dinero, porque la idea es que moneticemos nuestras redes sociales y nuestro entorno digital conforme a esa transformación digital que todos queremos. Esto es importantísimo y, por supuesto, estamos a la orden para cualquiera de estos servicios. Con esto, pues, complacemos a las personas que nos han pedido más información sobre los servicios que tiene Gerencia para Todos, de modo que hagamos esa transformación digital posible, eficaz y exitosa. Vamos al espacio publicitario y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Nuestro programa de Gerencia para Todos tiene la misión de servir mejor a nuestra audiencia en inglés y en español. Por eso hoy vamos a conversar con el profesor Elio Acosta sobre el marketing bilingüe. Bienvenido, profesor Acosta, Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Queremos darle la bienvenida. Vamos a hacer una serie de programas con el profesor Acosta, quien ha realizado diversos estudios en los Estados Unidos, en el área gerencial. Tiene un máster de negocios de la Nova Southern University, un bachelor en ciencias, en ingeniería industrial y tecnología de la Universidad Internacional de la Florida. Y tiene una serie de reconocimientos en diversas universidades, como la San Ignacio University, como mejor facultad, director de facultad. También tiene diversos reconocimientos, como el The American Banker's Insurance Award of Excellence, entre otras certificaciones profesionales y, por supuesto, es catedrático de la materia de marketing en varias universidades aquí en los Estados Unidos. Por eso, vamos a conversar hoy sobre el marketing digital y sobre también el marketing bilingüe. Entonces, vamos a hacerlo de una manera bilingüe. Nuestro TV show, Management for Everyone, tiene la misión de servir a nuestro público mejor cada día en inglés y en español. Por esa razón, hoy vamos a hablar de marketing bilingüe con el profesor Elio Acosta. Como primer punto para comprender qué es el mercadeo, el profesor Acosta nos va a brindar una breve explicación. El marketing, mucha gente lo confunde con la palabra venta y realmente tiene una relación con las ventas, pero va un poco más allá en lo que se refiere a la investigación que debe hacerse antes de conducir a una venta. Muy bien. Encontramos que muchas de las personas que dirigen, inclusive marketing, a veces encuentran un reto y uno de los retos fundamentales es básicamente lo que es la parte cultural. Lo que nosotros llamamos demográfica o demografía en español y básicamente lo que verdaderamente incluye todo lo que es la parte psicográfica que es necesaria entender básicamente qué piensan nuestros futuros compradores. En el caso, por ejemplo, de Apple, encontramos de que Apple su estrategia es básicamente robusta. Pero por qué es robusta? Es robusta porque estudia y analiza perfectamente lo que nosotros llamamos en marketing las cuatro P. Las cuatro P básicamente radican lo que es el producto, la promoción, el precio y el lugar en inglés lo llamamos place. Que entre paréntesis y ese concepto de las cuatro P es un concepto que no es nuevo, es un concepto que ya viene de los años 60, inclusive lo único que ha cambiado allí básicamente es el lugar, el lugar como tal. Por qué? Porque hoy en día contamos con un lugar virtual que no teníamos. Aquí lo que vemos es básicamente la estrategia de mercadeo tomando en cuenta lo fundamental del análisis dentro de la estrategia. Una, por supuesto, es analizarnos, analizar con un sistema o una forma de hacer las cosas que es entendiendo dónde estamos en la posición que estamos utilizando lo que se refiere. A lo que llamamos el SWAR análisis, el witness, opportunities and threats, que también lo llamamos en español el FODA. Tuvimos en ese, en este esquema lo que es la parte de segmentación y creo que eso es una parte fundamental, un elemento fundamental en la estrategia de mercadeo. Por qué? Porque si no sabemos básicamente quiénes son nuestros clientes o los futuros clientes, básicamente podemos perder el alineamiento con las cuatro P. Por eso es lo que se llama segmentación, 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 que es básicamente buscar ese pedazo del mercado donde hacemos el análisis, donde pensamos que nuestro producto puede ser más receptivo para poderlo, para poder acelerar lo que se llama en inglés el return on, el ROI o return on investment. Entonces es importante entender de que también tenemos que considerar los factores externos. ¿Por qué los factores externos? Porque son los factores que no tenemos control sobre ellos. Y eso es importante enfatizar aquí. Por ejemplo, una pandemia como esta cambia completamente el panorama de lo que se refiere a una estrategia de mercadeo. ¿Por qué? Porque estamos limitados a ciertas cosas que no estábamos limitados antes. Y eso incluye tecnología, incluye la parte política, legislativa, la economía, todos estos movimientos que nos suceden, que no tenemos control. Por eso es que las estrategias de mercadeo tienen que tener un grado alto de adaptabilidad, o sea, que tienen que ser adaptables a la situación que nos encontramos. Y ahí está básicamente lo importante de esa técnica evaluadora que es el SWAR análisis, que también lo llamamos FODA. Y obviamente al poder podernos diferenciar y ser únicos en lo que hacemos y donde nos diferencia, digamos, de la competencia, es cuando conseguimos realmente la posición. La posición no es más de lo que verdaderamente quiere el mensaje que queremos enviar. ¿A quién? A nuestros prospectos, a nuestros futuros clientes. Y es fundamental entender que la posición determina la posición de nosotros en el mercado y qué tan lejos estamos de la competencia. Y eso es importante dentro de la estrategia. Cuando hablamos de posición, hablábamos de qué mensaje estamos enviando. Por ejemplo, el caso de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz no compite, por ejemplo, con Kia. ¿Por qué? Porque es otro segmento. Entonces ahí es donde verdaderamente tenemos que entender que la segmentación es fundamental en entender cómo podemos alinear nuestro producto en base al segmento que queremos penetrar. Y ese es el reto. El reto fundamental es entender básicamente con quién competimos, quién es nuestro cliente y qué cultura estamos tratando de penetrar. Cuando hablo de cultura, hablo de valores. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Miami, que es en los Estados Unidos, pues tenemos diferentes subculturas. Y las subculturas son, podríamos ser el grupo de venezolanos, el grupo de colombianos, el grupo de brasileños y el grupo ángulo americano. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros una estrategia que sea una estrategia efectiva? Porque en marketing, ¿qué buscamos básicamente las personas que trabajamos en este mundo de marketing? Bueno, acelerar ese retorno de inversión, que es lo que llamamos nosotros básicamente el ROI. Entonces, como parte fundamental de este proceso es entender de que si no sabemos básicamente dónde estamos y a dónde vamos, entendiendo así lo que son los factores externos, entendiendo así quiénes somos y qué es lo que hacemos, y ahí es donde viene básicamente el determinar cuál es nuestra misión y visión. Y ese es nuestro primer paso de planificación, porque al saber nuestra visión y misión, sabemos, podemos determinar qué es lo que verdaderamente como compañía estamos buscando. Y ahí es donde básicamente determinamos cuál es el perfil de nuestro cliente. Y cuando hacemos ese análisis completo del perfil de nuestro cliente, pues tenemos que entender básicamente cuáles son las fortalezas de ese cliente. Sin embargo, tomando en cuenta que la comunicación, en este caso, empezando como algo fundamental, que es la lengua, o sea, el language como tal, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros como prospectos, como clientes, no compramos lo que no conocemos. Compramos las cosas que conocemos. Entonces, de manera de que tenemos que hablarle en la misma lengua a nuestros prospectos, a nuestros clientes, para que ellos puedan asociar fácilmente nuestro producto en el momento que vayan a hacerlo. Por cierto, que después vamos a ver unos videos que vamos a analizar conjuntamente. Importante entender que la estrategia de mercadeo es una estrategia que es integrada. No es una estrategia básicamente aislada. No, tenemos verdaderamente saber quiénes somos como compañía, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro eslogan, que es importante determinar. Nuestro eslogan determina mucho porque dice básicamente lo que realmente somos, ¿verdad? Y analizamos la competencia y hacemos un análisis, un análisis de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, ¿verdad? De nuestras amenazas que tenemos en el mercado, ¿me entiendes? Y en base a eso determinamos nuestras oportunidades y en base a eso entonces empezamos a elaborar lo que es la parte de segmentación. La segmentación, como dije, es importante porque es un pedazo del mercado que estamos tomando, que también lo llamamos niche en inglés, pero también lo llamamos nicho en español. El nicho es lo que determina básicamente y puntualiza el mercado que queremos penetrar. Entonces, tomando en cuenta de qué es lo que nos hace únicos, y aquí, por ejemplo, en este mapa que vemos que es una herramienta visual que se utiliza en mercadeo para determinar dónde estamos con referentes categorías. Entonces sabemos que ciertas compañías no compiten con nosotros en ciertos segmentos. Entonces, ahí es donde verdaderamente incluimos lo que llamamos las 4 P. Ya sabiendo quién es nuestro cliente, cuál es el potencial de nuestro cliente, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos, nos alineamos con las 4 P donde determina qué es lo que es el producto, cuál es la proporción que vamos a utilizar, el medio que vamos a utilizar, y eso es muy importante tomarlo porque el medio ha cambiado enormemente, sobre todo ahora que vivimos un mundo digital, ¿verdad? Y tenemos básicamente lo que es el lugar, a dónde vamos a vender este producto. ¿Lo vamos a vender a través de qué? ¿De las redes? ¿Lo vamos a vender a través de la televisión? ¿Lo vamos a vender a través del periódico? Entonces, todo eso, todos esos factores son importantes para saber si verdaderamente podemos, digamos, en este caso, hacer el targeting que corresponde a ese mercado específico. ¿Alguna pregunta, Rafael? La siguiente reflexión, ¿no? Todos estamos en un ambiente internacional, inclusive en un ambiente nacional de diversidad en idiomas y en culturas, ¿no? So, Profesor Acosta, ¿por qué de las lenguas de los ciudadanos, 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 de los ciudadanos? ¿Cómo podemos usar el mercaderos de acuerdo a sus principios y bases para que sea exitoso tomando en cuenta estas diferentes culturas, ciudadanos, clientes, consumidores? Bueno, as I mentioned before, I think it's important for us to understand who our clients are, who are our future customers, right? So, in order for us to do that, we have to utilize, you know, the process of segmentation. Because when we talk about segmentation, we're talking about demographics, which determines what? The income, the race, the standard of living, language as a fundamental part of communication. And then we also have the psychographics, which determines the actitudes and behaviors of our customers or our potential customers. So, it is very, very important to understand how can we have an association with our message. So, when we talk about segmentation, we have to take into consideration culture. And when we talk about culture, of course, we're talking about values and we're talking about language. And specifically, you know, when we are trying to make sure that our potential customers understand our message, right? So, we cannot generalize our messages or standardize our messages from English to Spanish. Why? Because, hey, things are, you know, words sometimes cannot be translated. Even humor sometimes. But that also includes what we call subculture. A Mexican, for instance, probably will have a different lexical, right? Or a different slang in terms of understanding the message. So, sometimes we have to differentiate from one country to another, which is the most effective communication that we can have in terms of language. Good. What do you recommend to companies that have the objective of providing better service to the customer who does not speak the original language of these companies? Okay, do you want me to answer this in English or in Spanish? Como estamos en el ambiente bilingüe, en ambos idiomas, profesor, por favor. Bueno, déjame empezar por español para hacerlo más claro. Muy bien. Bueno, básicamente, número uno, como dije, lo más importante es entender a nuestros clientes y ahí radica todo, porque ¿qué es lo que verdaderamente es el marketing? Es satisfacer las necesidades, lo que nuestros futuros clientes quieren y los deseos que ellos quieren. Y la única forma, básicamente, de satisfacer esos tres factores que son fundamentales es básicamente entendiendo de cuáles son las necesidades en términos de entender una información. Si tú tienes, por ejemplo, un grupo de personas que hablan español, obviamente lo ideal es que el mensaje sea en español. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo van a entender fácilmente. Ahora, lo que no puedes hacer es básicamente tratar de penetrar un mercado que es en español con una lengua que no es el español, porque eso básicamente te retardaría enormemente, digamos, el proceso de retorno de inversión. ¿Y causaría una altísima insatisfacción en ese cliente? Pues absolutamente, porque básicamente el cliente no entiende lo que le estás tratando de vender. Entonces, definitivamente entender el mercado y la cultura del mercado y a lo que verdaderamente el mercado se asocia, pues así mismo deben de ser básicamente las estrategias, tomando en cuenta que la lengua es fundamental en términos de mandar la comunicación que es necesaria. Profesor Elio, disculpe, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Sigan con nosotros, aquí en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Antigna Liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos, seguimos en gerencia para todos en esta conversación con el profesor Elio Acosta sobre el marketing bilingüe. Por cuestiones de tiempo, profesor, vamos al caso de los videos y esto también nos va a ayudar a contestar la pregunta que quedó en el aire. Este programa, sin preferencias políticas, va a presentar unos ejemplos audiovisuales. En los siguientes videos, vamos a ver ejemplos exitosos de mercadeo bilingüe al más alto nivel y constituye, en opinión de nuestro programa, una lección para aquellas empresas que se niegan a reconocer a las minorías y su importancia. Este programa, sin preferencias políticas, va a presentar unos ejemplos audiovisuales. Los siguientes videos son ejemplos exitosos de mercadeo bilingüe al más alto nivel y constituyen, en opinión de nuestro TV show, una lección valiosa y valiosa para aquellas empresas que no reconozcan a reconocer a las minorías y su importancia. Vamos a ver los videos. Adelante, señor director. ¿Dónde habla español? ¿Puedo hablar un poquito? ¿Dónde aprendió español? Aquí en Texas. Hay muchos mexicanos, americanos que viven aquí y también es mi escuela, mi escuela del junior high también, el high school. Estudié español. Es un idioma muy grande, es un idioma muy importante aquí en este país. Es importante preguntar por la vota. Quiero que todos los hispanos que viven aquí en este país voten para mí. Quiero que apoyen mi campaña también. ¿Qué les ofrece usted, señor gobernador? Una visión que dice que todos, todos, el sueño americano es para todos. Es para todos que viven aquí. Señor Bush, gracias por habernos invitado. El placer es mío. Compartimos un sueño, que trabajando duro, tu familia puede triunfar. Que si te enfermas, tengas un seguro médico. Que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Este es el sueño americano. Te pido tu voto, no solo para mí y los demócratas, sino para mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Así es, profesor Acosta. ¿Qué le parecen estos videos? Es el ejemplo de lo que usted ha venido comentando. Bueno, me parece que son fundamentales porque obviamente al asociar la lengua con el candidato, pues es mucho más fácil que el cliente pueda entenderlo mejor. En términos de sus expresiones, de ciertos detalles que son fundamentales para todos nosotros. Entonces, como vemos en todas estas campañas electorales, vemos que muchos de los candidatos, y ahora que estamos en este proceso, digamos, electoral, encontramos que muchos de esos candidatos quieren asociarse con ese segmento. Y la única forma de asociarse con ese segmento es hablando su lengua. Como herramienta fundamental de buscar esa cercanía, esa cercanía que es importante en términos de asociación. Porque sabemos muy bien que en marketing es muy importante entender que la percepción y la asociación en ese proceso de tomar una decisión en un momento determinado es fundamental. Compramos lo que conocemos, lo que asociamos y lo que no conocemos, básicamente nos toma tiempo en pensar en qué decisión vamos a tomar por un producto o por otro. Pasa cuando vamos al supermercado y no conseguimos la marca que siempre hemos buscado. Pues normalmente tenemos ese proceso de pensamiento, es decir, si compro esto verdaderamente sería igual que la que siempre he comprado. Es el precio más bajo, quizás el precio más bajo no sería la calidad de lo que estoy buscando. Sí, profesor, y por cierto, volviendo al tema de los videos que acabamos de ver, también hay un, percibo yo, que hay un carácter emotivo que puede hacer una gran diferencia en las ventajas competitivas. De una manera fundamental, en los dos casos que vimos, tanto del presidente Bush, y por eso escogimos estos casos de negocio de pasadas elecciones, tanto en el caso del presidente, en ese momento candidato Bush, como el entonces candidato Barack Obama, fueron estrategias exitosas, ambos llegaron a la presidencia de los Estados Unidos, en parte hablando español, porque hay una gran cantidad de votantes de habla hispana, el caso de California específicamente, el caso de Texas, son fundamentales para ganar una elección presidencial. Entonces, aquellas empresas que se nieguen a hablar el idioma de su customer, de su cliente, pueden ir anotando su fracaso. ¿Cuál es su opinión al respecto, para finalizar? Bueno, que básicamente emociones se convierten en acciones, y las emociones en mercadeo son muy importantes en el proceso de asociación. Hoy en día vemos, por ejemplo, en Instagram, muchas de las historias, en las propagandas que vemos, básicamente empiezan con una historia. ¿Por qué? Porque las historias las asociamos, sobre todo las historias de amor, las historias de drama, todo lo que se refiere a las historias de humor. Entonces, es importante entender que las emociones se convierten en acciones, y por eso es que es importante esa presentación de historia. ¿Para qué? Para básicamente estimular nuestro cerebro, para poder asociar. Porque recuerden ustedes que lo más importante en una emoción es la asociación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al profesor Elio Acosta por estar con nosotros hoy en Gerencia para Todos, tocando este tema del marketing bilingüe. Profesor, queremos invitarlo, por supuesto, a próximas emisiones del programa Gerencia para Todos, para tocar diversos temas de marketing, el digital marketing, y también continuar con este tema del marketing bilingüe, que ha despertado muchísimo interés en la audiencia. Con mucho gusto, en el momento que ustedes me necesitan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por continuar aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos, vamos a la pausa comercial. Y seguimos. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida, en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone, descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú.